hola chicos cómo están espero que muy bien posible debemos hacer una pequeña manualidad ahí entre mis cosas encontré esta libretita de brats y este reproductor de dvd de my scene y estas dos las voy a convertir en una mac ya me delante e imprimir lo que es el teclado la pantalla y el logo así que esto vamos a utilizar también vamos a utilizar un cúter regla igual para pegarlo voy a utilizar una cinta doble cara así que vamos a ver el proceso para esta manualidad bueno chicos yo les recomiendo que lo imprimen en papel fotográfico y también lo pongan en diferentes tamaños para que a la hora de cortarlo seleccione el tamaño que le quede a cada objeto bueno chicos ya lo corte y ya quedó perfecto este tamaño para la parte de aquí y la pantalla aquí ya no lo voy a pegar con cinta doble cara y va a quedar perfecto listo chicos ya lo pegué con la cinta doble cara la verdad quedó muy bien vean me gustó mucho el resultado ahora hay que cortar esto con mucho cuidado y pegar en la parte de aquí afuera y listo chicos ya quedaron vean cómo se ven y bueno chicos espero les haya gustado y les haya dado algunas ideas y nos vemos en la siguiente cuídense bye